Un saludo muy cordial para todas las tutoras y todos los tutores del programa Todos Aprender que nos acompañan en este módulo. Mi nombre es Joana Cifuentes, soy formadora de la Zona 1 y voy a trabajar con ustedes el módulo de evaluación para el ciclo de apertura que tiene como nombre Planificación Integral, Enseñanza, Evaluación y Aprendizaje. Entonces, el objetivo general de este espacio, como ustedes lo ven allí y como seguramente lo han visto a medida que han tenido el recorrido por el módulo, es generar un espacio de reflexión que permita tanto a tutores como directivos docentes y como docentes revisar las prácticas evaluativas tanto a nivel institucional como a nivel de aula y esto a partir de la revisión de algunos componentes del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Entonces, vamos a tener como objetivos estos tres. El primero tiene que ver precisamente con analizar cuáles son las orientaciones que nos brinda ese sistema. Nos propusimos hacer esto pensando en que los sistemas institucionales de evaluación existen, pero no necesariamente son conocidos por todos, son ahondados en cada uno de los aspectos que los regulan y sabemos que en la medida en que conozcamos este sistema, en que apropiemos sus elementos, el sentido que tiene cada uno de los elementos, vamos a poder fortalecer las prácticas evaluativas que estamos seguras de que también va a tener un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. También nos proponemos entonces en este espacio revisar qué propuestas de reestructuración hubo, si las hubo, en el contexto de la emergencia sanitaria en cuanto a evaluación. Sabemos que hubo algunos cambios, sobre todo en algunos aspectos como la entrega de los informes de los estudiantes o algunos criterios de evaluación. Sabemos también que se fortaleció muchísimo la evaluación formativa y lo que queremos es recoger recoger esas experiencias, recoger esos puntos de fortaleza que tuvimos en este periodo para seguirlo fortaleciendo y consolidar un sentido de la evaluación desde el ámbito institucional que tenga un impacto positivo en el aula. Y por supuesto para proyectar acciones, es decir, esto es una reflexión que nos va a llevar a la acción, pero entonces una acción desde la conciencia. Ya ustedes conocen cómo es el módulo, cómo está este módulo organizado. Entonces proponemos unos ejercicios de exploración que tienen que ver precisamente con reconocer, con mirar atrás, qué pasó en el 2020, qué pasó en 2021, qué cambios se hicieron, cómo nos fue con ese cambio. Lo que estamos proponiendo de alguna manera es no dar por sentada la evaluación, sino pensar la evaluación como un proceso, analizarla, algo que también podemos llamar evaluar la evaluación. Seguidamente ofrecemos un espacio de estructuración que es en el que nos vamos a concentrar en este video y luego hay unos ejercicios de práctica, de transferencia y de cierre que ustedes pueden encontrar en la plataforma. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta estas cinco categorías que nos van a acompañar durante todo el módulo como propuesta. El primero tiene que ver con la planificación integral. ¿Qué entendemos por planificación integral? ¿En qué momento se desarrolla? ¿Se desarrolla en todo el tiempo, en todo el año escolar? ¿Hay algunos momentos especiales para esta planificación? Y sabemos que sí y por eso también lo incluimos en el ciclo de apertura, pensando en que tenemos unos espacios, por ejemplo, las semanas de desarrollo institucional, que van a permitir sentarnos a pensar, a repensar, a lo que hablábamos hace momentos, sobre evaluar la evaluación. Entonces, ¿qué pensamos? Que la planificación integral, cuando es pensada, cuando no es dada por hecho, por sentado, pues nos va a permitir fortalecer nuestra enseñanza, que por supuesto va a tener impacto en los aprendizajes y que también tiene que ver con lo que pasa, lo que se planea en el ámbito institucional. En el ámbito institucional tenemos, por ejemplo, el PEI, tenemos, por ejemplo, el CIE, cómo estos documentos dialogan con lo que va al aula, ¿sí? Para que esta planificación integral, entonces, nos va a permitir precisamente eso, un diálogo entre lo institucional, estos documentos que nos orientan y la práctica, lo que sucede en el aula, que por supuesto va a verse reflejado en el aprendizaje de los estudiantes. Y cómo todo esto tiene que ver con la evaluación, de manera tal que la evaluación no sea algo que se hace al final, ¿sí? O algo que, una herramienta que se utiliza solo para medir, para castigar, sino que la evaluación se piensa y se comprende como herramienta para el aprendizaje. Y si es una herramienta para el aprendizaje, la vamos a pensar desde el inicio, desde estas semanas de desarrollo institucional, por ejemplo, que son tan, que nos brindan esos espacios tan propicios para pensarnos y para evaluarnos también. ¿Cuál es nuestra idea? Que nos tomemos el tiempo, que pensemos, ¿qué sucedió en 2020 y en 2021 en cuanto a evaluación? ¿Qué fortalezas hubo? Porque sabemos que las hubo. Y cómo podemos esas fortalezas, seguirlas traduciendo en acciones en la institución y en acciones para el aula. En este sentido, entonces, nos acogemos a la propuesta de Carla Foster en su libro, El poder de la evaluación en el aula, mejores decisiones para promover aprendizajes. Nosotros basamos nuestra propuesta en los referentes nacionales con los que contamos, como el decreto 1290 y como las orientaciones que de allí se derivan. Sin embargo, quisimos enriquecer esos referentes nacionales con la propuesta de la profesora Carla, porque creemos que guarda relación con el sentido que le queremos dar a evaluación desde el programa Todos Aprender. Entonces, ella lo que nos dice es que hay esta relación entre la planificación y la evaluación. ¿Y cómo se da esa relación entre planificación y evaluación? Bueno, primero disponiendo el espacio para pensar qué sucedió, hacia dónde queremos ir con evaluación. Siempre pensando en que la planificación es un instrumento profesional al servicio del aprendizaje de los estudiantes y por supuesto al servicio del desarrollo profesional de los docentes. Aquí lo digamos que lo miramos de forma gráfica. Entonces, esta planificación, como lo decía, es una herramienta profesional que siempre va a estar centrada en los estudiantes. ¿Sí? Como profesionales crecemos, enriquecemos nuestra práctica. Y lo que más interesa de nuestra práctica tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes, de quienes debemos conocer sus características. En las características de los estudiantes están sus gustos, sus intereses, sus maneras de aprender, la edad en la que están, la etapa de desarrollo en la que están, pero también sus aprendizajes. ¿Qué pasó en estos ejercicios diagnósticos que hemos realizado? ¿Qué pasó con los aprendizajes de ellos de los años anteriores, del año que acaba de terminar? De manera tal que esto, volvemos a insistir, tenga un efecto positivo en los aprendizajes de ellos. Para esto entonces propone la profesora Carla, y también lo vemos en nuestros referentes, se va a hacer un análisis de los aprendizajes que se proponen en los referentes de calidad. Es decir, tenemos por un lado que conocemos a los estudiantes, conocemos sus contextos, sus intereses, los propósitos que tiene el establecimiento en su formación, y también esto que conocemos dialoga con los referentes de calidad en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en los referentes de calidad vamos a tener los lineamientos, los estándares básicos de competencia, los TBA, que también orientan esos aprendizajes, esa planeación de los aprendizajes, según los grados y niveles en los que se encuentran los estudiantes. Entonces, la planificación integral, eso es lo que propone, considerar que conocemos a los estudiantes, su contexto y demás, y que también los ponemos a dialogar, por supuesto, con estos referentes de calidad que existen, pensando en ofrecer a todos los estudiantes del país, las mismas oportunidades de aprendizaje, o confiar en que vamos a poder tener todas las herramientas, disponer de todas las herramientas para garantizar que esos aprendizajes sucedan. Y una de esas herramientas es, por supuesto, la evaluación. Esto nos va a permitir hacer un diseño curricular, y este diseño curricular se piensa no solo en términos de metas u objetivos de aprendizaje, propósitos, a veces es un poco complicado buscar la palabra, porque digamos que según la normativa o según también el espíritu de las instituciones, esas palabras varían. Pero lo que quería decirles era que nos pensamos esos aprendizajes en términos de, bueno, qué necesitan aprender los estudiantes, y también en la medida en que nos pensamos los aprendizajes, nos pensamos la evaluación. Y nos pensamos la evaluación sobre todo, como lo dice allí el gráfico, también como estrategias de monitoreo, estrategias de seguimiento al aprendizaje. Es decir, nos planeamos unos aprendizajes, ahora también debemos planear cómo vamos a hacer seguimiento, cómo vamos a saber si estos aprendizajes están siendo alcanzados. Eso le da toda una dimensión diferente al ejercicio de evaluación, porque no estamos dejando la evaluación como algo que sucede al final, sino que algo que se piense desde el principio, y por supuesto va sucediendo a medida que también va sucediendo, los aprendizajes. En este sentido, vamos a recordar que se pueden realizar algunas acciones, pero ahorita me voy a devolver a esta diapositiva, porque quería recordar los propósitos de la evaluación según el 1290. Este decreto nos enseña cinco propósitos específicos, de manera muy especial que se tienen en el país en cuanto a la evaluación de los estudiantes. Entonces, miren el primero lo que dice, identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Entonces, fíjense que eso es un propósito de la evaluación, lo que antes habíamos mirado como es necesario conocer a los estudiantes y la evaluación nos va a permitir conocerlos. ¿Y para qué los queremos conocer? Para valorar sus avances, para saber en dónde empiezan, para también saber a dónde queremos ir con ellos y qué debemos hacer para apoyarlos, para brindar apoyo, para que lleguen allá. El segundo propósito entonces dice, proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Y aquí viene otra palabra, un término que viene desde nuestro título y es el término integral. Cuando hablamos del desarrollo integral del estudiante, ¿a qué nos referimos? Quizá tiene que ver que no vemos solamente una dimensión académica o cognitiva, sino que también tiene que ver con lo actitudinal, con el bienestar, con lo que sucede en cada etapa del desarrollo y que la evaluación de alguna manera debe responder a ello, sabiendo que cuando hablamos de evaluación no nos estamos limitando a que son unos aprendizajes escolares, académicos específicos, sino que también vemos al estudiante como un ser humano que tiene un desarrollo integral o por el que apostamos por un desarrollo integral. Y eso se tiene que pensar desde que se piensa la evaluación. ¿Cómo hacemos para que la evaluación cumpla con este propósito? Para que nos proporcione esa información básica. El tercero dice, suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. Entonces, ¿qué esperamos? Que la evaluación nos brinde una información, es decir, no solamente es evaluar para obtener una calificación que llamamos nota y que va a un informe y entonces se entrega y nos alegramos o no, sino que nos va a brindar información, nos va a brindar información sobre, bueno, qué oportunidades de mejora hay en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes, según cómo fue esa planeación de esos aprendizajes y qué debo hacer para apoyar. Creo que eso, este propósito de manera especial revela el sentido de la evaluación que precisamente no es centrada en que se certifique un aprendizaje, sino sobre todo que se busque el aprendizaje. Entonces, se busca una vez se obtiene esa información, ¿qué hago con esa información? ¿Qué estrategias se diseñan para que esa información o qué estrategias se diseñan basadas en esa información que permita que los estudiantes sigan mejorando, sigan aprendiendo? Y también, ¿qué sucede cuando los estudiantes tienen unos desempeños superiores a los esperados? ¿Qué se puede hacer con esos estudiantes? ¿Cómo hacemos también desde el sistema de evaluación para impulsar, para promover, para reconocer esos desempeños superiores? Ustedes se dan cuenta que son cinco y que tenemos resaltados tres, y los tenemos resaltados porque creemos que esos tres primeros propósitos responden, están bastante bien alineados con nuestra propuesta de revisión del CIE, o revisión de algunos aspectos del CIE que ya vamos a ver, pensando en que sea algo institucional que tenga impacto también en el aula. El cuarto y el quinto, para mencionarlos, tiene que ver con la determinación de la promoción de los estudiantes. Claro, nuestro sistema establece los criterios para la promoción de los estudiantes, y lo que hemos sentido de alguna manera, o lo que hemos podido evidenciar, es que a veces el centro del sistema está allí, en qué son, cuáles son los criterios, de cuánto a cuánto se tiene que obtener para que haya aprobación, cuándo es reprobación, y por supuesto que es muy importante, sin embargo, aunque es bien importante, los demás propósitos y los demás aspectos del sistema institucional de evaluación de los estudiantes también lo son, porque son un sistema. Esos elementos deben guardar una interrelación. Y el quinto que dice, aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. Este PMI que siempre se lleva en las instituciones educativas y que responde precisamente a ese espíritu de la evaluación que tiene que ver con que la evaluación nos da una información que nos permite planear acciones para ayudarles a mejorar, que finalmente es uno de los objetivos de la educación. Bien, nos regresamos a algunas acciones. Si esos son los propósitos que tiene el sistema de evaluación en el país, ¿qué acciones podemos desarrollar como docentes? También desde el programa Todos Aprender podemos desarrollar con los docentes a través de la tutoría pedagógica en cuanto a evaluación. Entonces, lo primero es conocer y participar en el desarrollo del plan de acción para su área, su grado y su celo. Esto es algo que sucede muchísimo en desarrollo institucional. Y lo que queremos es brindar apoyo para que se participe en el diseño de estos planes de área. Que estos planes de área respondan a esto que conocemos de los estudiantes, que respondan a su contexto, pero que también, estoy pensando en el gráfico que vimos hace un momentito, que también responda a estos referentes de calidad que también se han pensado. Que el plan de área se ha desarrollado con ese que parta de un análisis y que, por supuesto, incluya la evaluación. ¿Cuáles son esas estrategias de monitoreo que se van a realizar? También, ¿cuáles estrategias de evaluación se van a impulsar? Por ejemplo, la autoevaluación. Entonces, ¿cómo la autoevaluación va a responder o va a ser pensada también desde el diseño de los planes de área? Lo siguiente tiene que ver con otra acción que se puede desarrollar y que, por supuesto, como programa estamos allí para apoyar. Tiene que ver con caracterizar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, caracterizamos el contexto, los intereses, los ritmos, pero también sus aprendizajes. Y una de las herramientas que podemos utilizar son las pruebas internas que hemos desarrollado, sean diagnósticas o sean de estas que se hacen al final de algún proceso, que nos dan esa información, que nos permite caracterizar los aprendizajes de los estudiantes. Y también contamos con la herramienta de evaluar para avanzar, que también nos ofrece una información. Hay unas sábanas, hay unos archivos que organizando la información vamos a poder también conocer más sobre ese proceso de aprendizaje de los estudiantes y que es algo que conviene hacer dentro de esto que llamamos la planificación integral. También está acá analizar la información recolectada e identificar entonces los puntos a trabajar, ¿vale? Entonces, ya conocemos el plan de área, ya conocemos lo que dicen los referentes, ya conocemos a los estudiantes y su contexto, ya hemos caracterizado también, tenemos claros sus aprendizajes en cuanto a fortalezas y oportunidades de mejora. Bueno, vamos a analizar esta información, ¿sí? Porque a veces tenemos la información, pero nos quedamos allí y es necesario entonces analizarla. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y una de esas decisiones tiene que ver con la revisión periódica del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. ¿Qué proponemos? Que esto no sea como un ejercicio que se hace para entregar a las secretarías de educación, sino que de verdad responda a un ejercicio colegiado donde nos sentamos, analizamos. Bueno, si estos son los aspectos y esta es nuestra realidad, que ya la hemos analizado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cambios se deben hacer? Y cómo eso que está en el sistema institucional de evaluación se ve reflejado en el aula. Es algo que queremos insistir muchísimo en este ciclo en evaluación y es cómo ese sistema orienta las prácticas, ¿sí? No es como el sistema está ya, eso es un documento que se muestra a veces, sino cómo de verdad ese sí es un documento que va a orientar lo que sucede en el aula. Y esto lo pensamos sobre todo considerando como que a veces hacemos acciones aisladas. Que está bien, porque quizá también hace parte de nuestra labor docente intentar nuevas formas, nuevas metodologías. Hemos leído, hemos investigado, hemos escuchado a colegas y queremos poner en práctica algunas de esas cuestiones que hemos escuchado. Aquí entonces se trataría de tener unos espacios para llevar también, sí, es decir, es como un diálogo en doble vía. Como institución se orientan las prácticas, pero también las prácticas orientan lo que se piensa como institución. Entonces tenemos ese espacio para decir, bueno, ha funcionado muy bien esto que he hecho con un semáforo o ha funcionado muy bien. Darle otro sentido a la autoevaluación, que no sea solamente como que es un porcentaje que está para cumplir lo que dice el sistema, sino que de verdad los estudiantes han llevado acá unos ejercicios, conocen los objetivos y los van revisando. Bien, y entonces cuando se hace todo ese proceso de revisión, entonces también una de las acciones tiene que ver con el diseño de un instrumento que permita hacer seguimiento a sus aprendizajes. Si se dan cuenta ustedes, vamos como considerando diferentes puntos, ¿cierto? Entonces está el diseño, el conocer el plan de área, participar en este diseño del plan de área, caracterizar los aprendizajes de los estudiantes, analizar esa información, unir ese análisis con la revisión del CIE para diseñar, ya sería como una acción que se desprende de eso, unos mecanismos para revisar, para monitorear los aprendizajes. Bueno, ya está todo diseñado, ahora lo implementamos, ¿sí? Y después que lo implementamos, pues analizamos esas acciones que se implementaron. Pero fíjense que esas acciones no se implementaron de la nada, esas acciones se implementaron teniendo en cuenta todo un proceso que se realizó. Y eso tiene que ver precisamente con la planificación integral. Listo. Para terminar entonces este espacio de la estructuración de evaluación, queremos recordar que el CIE se compone de 11 aspectos y que conviene que cada uno de los 11 sea revisado. Desde el Ministerio de Educación se están haciendo unos acompañamientos a la Secretaría de Educación que los invitan precisamente a revisar su sistema, a revisar cada aspecto, a revisar cada componente que allí está expuesto, precisamente como lo decía, para que esto no sea aislado, para que no sea un documento que se tiene allí, que se enseña a la Secretaría de Educación, sino que de verdad sea un documento orientador de la práctica. Y en este espacio, en este espacio del módulo de apertura en el eje de evaluación, nosotros proponemos centrarnos en estos tres aspectos. El número tres, que son las estrategias de valoración integral. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué quiere decir valoración integral? ¿A qué nos estamos refiriendo con una valoración integral? Si es integral, más o menos nos da la idea de que es que no incluye un solo aspecto, como por ejemplo el académico, sino que también está lo actitudinal, están componentes emocionales, comportamentales, de desarrollo del ser humano. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué estrategias diseñamos para valorar ese desarrollo y ese aprendizaje integral de los estudiantes? También, el otro aspecto en el que nos queremos centrar es en las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los estudiantes. Lo veíamos en los propósitos, ¿cierto? La evaluación nos va a dar una información. ¿Qué hacemos con esa información? La información no solo se va a traducir en un número que está ahí, que se entrega en un informe al final. Es esa información que además yo no tengo al final, sino que es una información que voy obteniendo a medida, gracias a las estrategias de valoración, voy obteniendo a medida que sucede el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, ¿cómo, qué acciones hago para hacer ese seguimiento al aprendizaje? Ese seguimiento al aprendizaje es basado en el espíritu de mejoramiento. ¿Qué nos vamos a pensar para promover el mejoramiento? Y el número cinco, que son los procesos de auto-evaluación de los estudiantes, que creo que he mencionado en diferentes ocasiones en este espacio. Y quisimos integrarlo precisamente porque una de las reflexiones a las que hemos llegado como equipo de evaluación tiene que ver con que a la auto-evaluación no se le ha sacado todo el provecho que tiene. Y que, sin embargo, hubo muchísimos avances en el periodo de emergencia sanitaria en la que los estudiantes se educaron en casa, en el que se enviaron unas guías, y que las guías tenían ese componente de auto-evaluación. Que el estudiante también pueda regular, monitorear su aprendizaje. ¿Qué tiene que pasar para que el estudiante lo haga? Bueno, tiene que conocer qué se espera que aprenda con cada una de las acciones que proponemos. Y entonces que tenga la posibilidad de ir revisando. Lo estoy logrando, esto se me está facilitando, se me está dificultando y que se pueda comunicar. Que la auto-evaluación no sea solo ese porcentaje. ¿Cuánto te pones? Me pongo tanto y lo pongo y va en el reporte. Sino que de verdad constituya una cultura de la auto-evaluación. Y que esa cultura de la auto-evaluación nos permita como sistema alcanzar ese gran objetivo que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Que todas nuestras acciones de enseñanza, de planificación, tengan que ver con que en el centro están los y las estudiantes, su aprendizaje, su desarrollo. Que la evaluación ayude a que eso sea posible. Bien, este es el espacio que tiene que ver con lo que llamamos estructuración en la manera como está configurado el módulo. Queremos hacerles una invitación para revisar los demás componentes que tiene, como por ejemplo, el de práctica y transferencia, que es precisamente un instrumento que hemos diseñado para revisar el SIE y estos tres aspectos. Que una vez lo revisemos, allí hay un instrumento como una rúbrica que se puede utilizar con los docentes, por supuesto. Que una vez que revisemos, podamos decir, ah, bueno, ¿cómo estamos aquí y qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema? Pero que no se quede allí. Sino también, ¿cómo hacemos para que eso que está en el sistema sea traducido en acciones en el aula? Bueno, la invitación es a seguir consultando el módulo y a qué sabemos que va a ser de gran aporte para este 2022. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.